Y en nuestro segundo los play Agua marina Compadre, estamos de vuelta en Ica Maravillosa ciudad, compadre Donde antes hemos comido delicioso pero faltaban muchísimas cosas Por eso es que estamos haciendo Ica Round 2 Y probablemente terminando el día de hoy igual faltan cosas Porque hay muchísimos sitios ricos Entonces paciencia porque después vendrá un Ica 3 Pero esto es Ica 2 Lo vamos a dejar todo en la cancha Empezamos compañero El día de hoy vamos a comer en festín, compadre Por lo que yo he visto en las redes sociales En esas fotos que a veces caen Parece que es una verdadera fiesta Así que vamos a ver que nos espera ¿Te parece? Es en estación hace 25 años A los presidentes A todos, yo soy Ciega, sorda y muda porque lo puedo Hoy día el desayuno Se viene pero fuerte Dicen que estoy sin barba, compadre Porque si no iba a estar pero... Ay, no he preparado ¿De galletas o pan? Te voy a decir a loco Es una de las artas más ricas que comí en mi vida Pero la vi, brother, la vi Cebollita, huevito Una buena mayonesa Mucha buen pan con pejerrey, eh Pan con pejerrey ficho Sí, está ficho el festín, ¿eh? ¿Nos pagaron a BGP o no? No, nos deben plata Miren ese aguchito de asado Siempre se voy a agregar con su mayonesita ¿Te has dado cuenta o no? A ver Mortal, papi Buen aguchito de asado Me encantan los calcitos Crocantitos y deliciosos Y finalmente Este acá es el aguchito con lomo Miren esa maravilla, papá Mierda ¿No te gustó? ¿Qué eran hechos en lomo, papi? Qué ricos aguchitos, papá Déjame decirte que esto es un desayunazo Te metes tu buena tacita de café Te metes tres o cuatro aguchitos Y continúas Buen juguete Harta presa Rico Mierda este chicharronazo Que tenemos por acá Suavecito, además Qué buen chicharrón, papi Lo voy a dejar a cortilo Le voy a meter una cucharada a esta ensalada de payares Para que rica esa ensaladita Le han puesto ahí su toque de dulzón también ¿Tapal de pollo o de chancho? Es de chancho Claro, de chancho Si no, no hay Si no, cómo es Tiene que ser Me encantó, a mi vida me he desfragado un tamal chinchano Y tomas ¿Ahora el desayuno, Tex, o no? Un buenazo, no, no Mira, un buffet Un desayuno buffet Buffet No se llenen, muchachos No se llenen Esto recién empieza Pare, yo no sé Me están malcriando acá Me están malcriando Escúchame, este verano está calientito Heladito encima Y foch Eso es malo, pez Y ahora el desayuno ¿Cómo me van a hacer? Porque me están enamorando Aquí eres el tercer esposo Creo que quieres ¿Qué tal brownie, compadre? ¿Qué tal heladito, delicioso? Todo buen combo Te he asustado Ah, su madre, compadre Te he comido realmente delicioso Y realmente contundente Porque además que te engañan, ¿no? Porque dicen No, son sanguchitos Claro, pero si te comes ocho sanguchitos Ya no son sanguchitos Son sanguchazos Te he comido muy rico, ¿ah? Buenas porciones, buen sabor Me ha parecido maravilloso, festín Pero tenemos que continuar Este día se viene, pero de peso, ¿ah? Literalmente Oye, pero... Tejadita viene con... Nos lavo el carro, que liciando Nos lavo, pero se ensucia, papá O sea, esta está para gozarlo ¿Está para recorrer el Perú? Uy, pero si no, ¿para qué tienes una camioneta? Para ir a comprar al supermercado Está muy bueno El rico desayuno La hemos metido Y ahora nos estamos yendo A la laguna de Morón Y está un poco más hacia Pisco En verdad Pero, como tenemos un poquito de tiempo Para que baje todo lo que hemos comido Vamos a... A conocer, ¿qué te parece? La aventura, Luciano Lindo el lugar, ¿ah? Bonito ¿Se podrán meter un Chapuzón, o no? Que se puede, se puede Que quieras, es otra cosa Texas ¿Has traído la Zunga, o no? No lo han visto antes Es una hora de arte, ¿no? Hombre, ¿ah? ¡Páñate, Luciano! ¡Páñate! ¡Páñate! ¿Listo el sitio? Muy bonito el sitio Y ahora, ¿qué te parece si nos relajamos un ratito Descansamos y después vamos a comer? Ah, por eso veo que tienes tu silla ahí atrás Ah, compadre, he traído dos Este es fiel banquito Sumamente cómodo Que siempre puede estar metido en el carro Es más, siempre está en la maletera ahí Porque nunca sabes Mira que te he traído, Rolf Porque yo sé que los años y los kilos pesan Entonces te he traído este trono para ti, compadre Silla plegable ¡Camping Deluxe! Les querés recordar que todos los productos Klimber Los pueden encontrar en las tiendas Sodimac Siempre a un súper precio Y ahora que se viene Semana Santa Caen a pelo, pues, para que puedan hacer Esos campamentos con los amigos, con la familia Y disfrutar un poco del aire libre, la naturaleza Por eso le está cagando en calzoncillo al hombre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena yuca, Tex! ¡Ja, ja, ja, ja! Los primeros hicimos hambre después de este desayunazo Y ahora vamos a meternos a nuestro primer almuerzo del día Algo ligero Que como que siempre el primer almuerzo es como la entrada Es... ¿Me parece? Nos vamos a meter en un ceviche Que me han dicho que está bien rico en mar adentro Nos ha costado un poco encontrarlo Así que esperemos que el ceviche esté bueno ¿Qué dices? Vamos a buscarlo ¡Vamos! ¡Es agua marina! ¡Está fresca! ¡Está fresca! ¡Está fresca! ¡El calor dedica, mano! ¡Para que quitan el choro! ¡Déjate, güey! ¡Vas! ¡Harto juguete! ¡Están bien pendejamente ricos! ¡Están bien pendejamente ricos! ¡Están bien pendejamente ricos! ¡Buenos choros! No tengo nada más que decir ¡A ver, te dejadita la prueba! ¡Te dejadita! ¡Métele! ¡Boom! ¡A uno, mamá! Este es tu programa, aboño Este acá... De... De extra, nomás ¿La gente por qué ha recomendado tanto para adentro? Sobre todo por el ceviche El ceviche es este... Lo hacemos como se dice en la vieja escuela Ácido y picante ¡Harto juguete! ¡Vamos! ¡Buen ceviche! ¡También tiene buena manuda esta te goza! ¡Gusto va a ser bien! ¡Bien fresco! ¡Buen punta picante! ¡Harto juguete! ¡Corre! ¡Cien por ciento corre! ¡Quiero que tú lo crees, Rodolfo! Y tú... ¡Pruebes! Viajes y pruebes ¿De 1 al 10 cuánto le pones? ¡8.9! ¡Está buenazo! ¡Está bueno, ¿no? ¡Harto juguete! Lo que sufra yo Con esta decepción Estoy quemando y estoy comiendo Es un buen este... Un buen indicio Un buen arroz como dije José Es la más tradicional en toda la región Ica No solamente en la ciudad de Ica, sino en toda la región Desde Lima hasta Ica ¡Paciencia, revolución y besitos! ¡Paciencia! ¡Paciencia te falta! ¡Paciencia! 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 Mira la suavidad de esta maravilla que al tiro se nota que está súper bien hecho ¡Vamos! Vean y son los de los chuchos más ricos que he comido en mi vida Aberta es mucho es lo debido A la es Una Iglesia Tiene el clásico chocrito de salteao con mantequillo y comino ¡No tiene sis! Delicioso Tamarito verde kumpari El pequeño anticuchito, tierno, suave, delicioso, entonces no tienes que hacer fuerza, no tienes que hacer fuerza, está delicioso, no te llenes cholo, porque he visto que vienen cosas maravillosas, yo creo que comer al nivel que comemos nosotros es más psicológico que físico, hay momentos donde ya estás lleno, pero ya es un como mental ya, como te jas, como te jas, que come, come y no engorda, ¿Cuál es tu dieta? La plancha, mano, la plancha. Es la primera vez en mi vida que pruebo esta maravillita, que son pecanas al romero. Papi, 100 puntos, están bien ricas, me ha gustado este combo. Es rico picante de payares, con su quesito así. Esa sada en el lomo, clina, más que casi ni la tienes que cortar, ¿eh? ¡No! ¡Qué bueno! Se me va el cuello, a ver, espérate, espérate. Hay falta el adobo, compadre. Cambio en el equipo. Este adobo tiene pinta de que no voy a necesitar cuchillos. Mira, ¿cómo se...? ¿Primero purecito solo? Este pure está muy bravo. ¿Bravo? No, en serio está muy bravo. Está muy rico ese sitio, ¿eh? Bien, Luciano, me gustan tus palabras. Fuera de cosas, compadre. Ese padre pecanas está maravilloso. Está muy bueno. Pum, dulcero. Voy a tener que caminar por los viñedos ahora. Creo que he llegado a mi límite el día de hoy, ¿eh? Yo creo que esta es una de esas pocas ocasiones donde simplemente ya se cerró la tienda, compadre. No puedo comer más. La cama me ha ganado. Yo creo que ha sido suficiente comida por el día de hoy. Le hemos pasado bomba. Le hemos comido delicioso. Le hemos pasado bien. Kika parte 3 se viene de todas mangas. Pero el día de hoy ya me hace daño comer más. Ahora sí, con mucho sabor. Maravilla. 87. See ya, baby. magnetic. ¡Chau! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!